¡Suscríbete al canal! sobre el sargazo pero antes de hablar con el sargazo sobre el sargazo me acompaña Waldir Cavera y está aquí con nosotros Don Manolo Despradel mi familia que es una de las empresas ¿verdad Waldir? la única y por eso fue que vi un video sobre la empresa de ustedes sobre el sargazo es complicado lo del sargazo hoy justamente dicen el sargazo representa una amenaza para el medio ambiente la economía la salud pública generando costos cada vez más elevados para comunidades costeras para la salud incluso nosotros vamos a hablar principalmente Waldir con Manolo pero yo lo que voy a oírlo mucho pero antes de eso permítanme sencillamente decirles que me acaba de mandar industria y comercio hito un abrazo combustibles bajan por séptima semana consecutiva el GLP se venderá dos pesos más barato el GLP entonces nosotros vamos tenemos un comunicado que nos dice que el viceministro Ramón Pérez Fermín que vamos a ver si lo invitamos para que nos explique esta cuestión de los combustibles han ido reduciendo el precio dice vamos a ver como es que dice gasolina premium se venderá a 291.60 por galón mantiene su precio gasolina regular 273.50 mantiene el precio la regular 220.60 por galón mantiene su precio gasolina óptima 237.10 mantiene su precio ahora comienzan las bajas Aptur 176.9 baja el fuel oil número 6 161.61 por galón baja 5 toletes fuel oil 1% 181.27 por galón baja 5 gas licuado de petróleo GLP 134.10 por galón baja 2 pesos y gas natural 43.97 por metro cúbico mantiene su precio la tasa de cambio promedio semanal 54.82 de las publicaciones diarias del banco central entonces esto es un comunicado nos bajaron 2 pesos al GLP que nos caen muy viejos a la baja en mar miren permítanme solamente a mis invitados a Walde que no es invitado a ser parte de este programa decirle lo siguiente como yo no pude la semana pasada hablar sobre la cuestión del Canadá etcétera y esa oficina aquí que ya gracias a Dios se aclaró el panorama gracias a Dios gracias a Dios solamente le voy a leerle lo que dicen los haitianos sobre esa oficina que quería montar el Canadá aquí no lo que decimos nosotros que ya ustedes saben se ha manejado mucho esto lo que dicen los haitianos por ejemplo este este es del periódico como siempre les traigo Les Novelistes como ayuda realmente a la policía nacional haitiana este es un artículo de Fran Duval que es un periodista haitiano que escribe Les Novelistes de los mejores él dice la oportunidad del Canadá que anunció con bombo y platillo el 15 de junio que abriría una oficina en República Dominicana para coordinar la ayuda a la policía nacional de Haití el embajador de Francia en Haití Fabrice Mori da a conocer el mismo día la llegada a Puerto Príncipe de la policía francesa llegada a Haití el 13 de junio del primer equipo dice la radio RITE esa es la radio canadiense será capacitar durante un mes a los policías de SWAT etcétera etcétera o sea que también había esa situación con la embajada de Francia entonces sigue diciendo el señor Duval quiero que lo vean porque me interesa me interesa que ustedes déjame ver donde puse el bolígrafo aquí está gracias me interesa que vean esto otra comparación aún en Twitter el economista Peterson Benjamin Noel escribió mientras Canadá ofrece 500 millones adicionales a Ucrania ofrece a Haití 20 millones gran parte de los cuales se gastarán en pagar consultores canadienses alquileres en la república dominicana óyeme eso óyeme que tabana alquileres en la república dominicana alquileres de la oficina esa de la vaina esa y vehículos ajá y de vehículos es lo que es consultores canadiense con los 20 milloncitos que le van a mandar mientras a Ucrania le mandan 500 a ellos le van a mandar 20 millones de los cuales 10 se van en los consultores internacionales consultores internacionales ¿verdad? y pagarán también de los consultores canadienses alquileres en la república dominicana etcétera ayuda directa para Ucrania teletrabajo para Haití después de dos años de mayor inseguridad en Haití Canadá que se ha consolidado como el actor principal en la ayuda a la policía haitiana todavía no logra ayudar realmente en el terreno ¿verdad? le echan su boche los haitianos esto es Fran Duval uno de los periodistas haitianos de más prestigio toda iniciativa canadiense se derrite como la nieve al sol sin dejar buenos resultados no han hecho nada no han hecho nada eso es lo que quiere decir ok no, no me ponga eso no me ponga eso ponme aquí ponme aquí no me ponga ese por favor gracias toda iniciativa canadiense se derrite como la nieve al sol sin dejar buenos resultados los aviones que sobrevolaron la capital los barcos en el puerto los transportes de tropas pagados por Haití lo que le mandaron una caterva de cosas que le mandaron los canadienses y tuvo que pagarlos pagarlos ok no fue gratis ni regalado ni ayuda ahí es que está el negocio exacto pagados por Haití que tardan en ser entregados los 100 millones anunciados aún no gastados y esta oficina de ayuda a la república dominicana instalada a nombre de Haití de ayuda a la república dominicana porque se va a gastar aquí se va a gastar aquí instalada a nombre de Haití la ayuda canadiense a la policía tiene un problema de consistencia filosofía o realidad para ayudar a Haití canadá está haciendo todo lo posible pero no es suficiente france duval periódico le noveliste del 15 de junio un boche le dio un boche ese es uno este es otro Haití también le noveliste para ayudar a la policía canadá se instala en república dominicana una célula de coordinación de coordinación en república dominicana este es robinson alfonso 15 de junio también aquí este dice que la ministra de relaciones exteriores del canadá en su discurso brindó detalles sobre los objetivos de esta coordinación canadá pondrá en marcha un mecanismo conjunto de coordinación civil militar policial estamos haciendo esto en respuesta a una solicitud urgente de la policía nacional de Haití de asistencia para traducir el apoyo de la comunidad internacional o sea que lo que la república americana ha pedido el apoyo de la comunidad internacional termina siendo esa oficina esa oficina del canadá entonces este termina diciendo según este artículo canadá dice este escritor finalmente está tomando la iniciativa en una operación de coordinación de ayuda internacional en Haití pero sin poner un pie allí o sea que el canadá no quiere poner un pie en Haití el gobierno abrió una oficina en República Dominicana cuyo mandato principal será atender las necesidades de la policía nacional de Haití la única fuerza policial llamada a intervenir para restablecer la paz en el país o sea que el canadá va a montar su oficina pero no pone un pie en Haití dice este periodista entonces vuelve y habla de que el gobierno canadiense invertirá 20 millones para abrir esa oficina en territorio dominicano que se convertirá en interlocutor entre la comunidad internacional y las autoridades haitianas ok ok otra crítica para ayudar para ayudar a Haití este es Robertson Alfonso y este es otro célula de coordinación canadiense en República Dominicana una maniobra política este es un pastor es el pastor haitiano evangélico Wilmer Cayo dice el pastor este es del este le escribió el 16 de junio ahora hace dos días lo que el Canadá ha propuesto es una solución que no es una solución si Canadá duda de los medios para garantizar su propia seguridad en el terreno como se le puede tomar en serio lo que proponen el estado actual de las cosas en Haití se quejó el pastor Wilmer Cayo presidente de la organización Stand Up for Dignity dice que le está pidiendo a Canadá soluciones duraderas queremos una solución duradera que sea parte de una lógica de participación y no paternalista ok ok otro boche esa es la élite haitiana esa es la élite haitiana ok esta propuesta del Canadá es cosmética superficial estimamos que quemaremos decenas de millones de impuestos canadienses con gestos superficiales ok finalmente la del 16 ayuda a la policía desde la vecina república los dominicanos reaccionan explica el embajador del Canadá esta es la última de Lenovo y todas la pueden encontrar en Lenovo y listo porque etcétera 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 no tiene embajador aquí no tiene embajador hace tiempo que lo quitaron la declaración del canciller dominicano se produce después que el Canadá anunciara que el Canadá finalmente está tomando la iniciativa que la operación no se va a dar que se van lo más probable para otro lado y antes que todo eso yo quisiera mostrarle solamente decirle esto el doctor William Papp esto es Lenovo listo el problema de Haití no son las pandillas sino los haitianos que no se llevan bien los políticos no tienen convicción sobre lo que realmente quieren para Haití dijo el doctor Jan William Papp quien habló sobre la crisis haitiana el viernes 2 de junio en Radio Magic 9 no se ponen de acuerdo dice él los políticos no tienen convicción eso es un haitiano sobre lo que realmente quieren para Haití argumentó el doctor Jan William Papp quien hablaba sobre la crisis haitiana el viernes 2 de junio en Radio Magic los políticos haitianos son el primer atención ponmelo ahí mi amor querido los políticos haitianos son el primer obstáculo para resolver la crisis multifacética que azota el país el problema viene de nosotros como no podemos ponernos de acuerdo es imposible pero eso ha sido desde que nacieron desde que nacieron entonces yo todo esto que le he leído se lo voy a dedicar a una persona que yo admiro respeto y quiero muchísimo por lo que tú escribiste hoy a mi queridísima Inés Aispu Inés te dedico todos estos comentarios por lo que escribiste hoy sobre la minoría que no se dio lo de la oficina por esa minoría de ultranacionalistas de ultranacionalistas que nos opusimos Inés una minicrisis diplomática que se pudo resolver con todo el cariño y el respeto que te tengo como yo soy parte de esa minoría ultranacionalista a mucha honra te pongo lo que es como dijo Waldir la opinión de los propios haitianos que en esas si tú crees en esas si tú crees lo más probable yo también sobre su propio país ok porque tú nos acusaste fue una acusación que hiciste yo lo entendí así porque esto no basta en 5 meses 15 mil haitianas han parido aquí ¿entiendes? nosotros somos la minoría ultranacionalista eso es de hoy ¿verdad Inés? pero esa está bien esa está bien no te lo dije ¿y cuántos empleados tenemos en la zona franca? ¿qué? que le pegan fuego todo eso está muy bien y lo haces muy y escribes que yo quisiera cuando sea grande escribir como tú Inés ¿qué? dime mi amor sí este mismo y nada más enseñarte a Inés Aipun con todo el cariño y el respeto que te tengo este es del listín Haití se derrumba y se engaña a sí mismo sobre una posible solución esto es una entrevista que el señor Frímuro salió en el listín le hizo a Smith Agustin ex embajador haitiano en República Dominicana esto fue el sábado pasado óyeme esta partecita óyeme nada más esta partecita ojalá la busquen el problema haitiano es más general y la fase actual es la culminación de la descomposición gradual y final del estado haitiano habiendo pasado habiendo colocado colocándose a ser un estado débil decía André Cortén el sociólogo a un estado dislocado decía Storky un estado fallado disfuncional a un estado colapsado esos son los propios haitianos y otros intelectuales que han hablado sobre el estado haitiano la descomposición gradual y final del estado haitiano tú entiendes Inés con todo el respeto te lo dedico como parte de esa minoría ultranacionalista que nos opusimos a la instalación de esa oficina aquí con todo el cariño y respeto que te quiero mucho y te respeto es verdad Guardi bueno vamos a ver tenemos lo del salgazo sí un problema que nos ha afectado a todos ahora en estos días el maestro Julio Sánchez Martínez el rector de INTEC en una intervención señaló que el problema del salgazo es multidisciplinario multifactorial y multidisciplinario ustedes que hicieron investigaciones que visión tienen para la solución mire el salgazo como todos sabemos tenemos algo nuevo que estamos empezando a buscar soluciones de hace 8 años de lo cual nosotros somos una empresa que está a la vanguardia porque hacemos la preservamos que no llega a la orilla recolectamos y transformamos ¿en qué recolectamos? nosotros tenemos unas barcazas que diseñamos vamos ya por nuestro tercer diseño cada año lo vamos eficientizando como siempre con toda la tecnología y cada vez estamos abaratando más los costos las recolectamos empacamos y las sacamos a tierra y de ahí se transporta a la parte donde se hace la transformación o valorización ¿en qué la transforman? nosotros tenemos tres transformaciones una hacemos la que estamos avanzando es el compost compost es un abono orgánico un restaurador de suelo al venir del mar tiene uno nutriente que uno no consigue en la tierra tiene mayor nutriente esa es nuestra instalación nuestra barrera esa es como se instalan y transformamos también en platos desechables de un solo uso 100% biodegradable y la que más nos llama la atención es la energía ¿qué es eso? ese es el anclaje nosotros anclamos cada tres metros al fondo marino ya sea arena ya sea roca ya sea grancillo dependiendo tenemos sistemas diferentes no utilizamos muertos de hormigón sino que anclamos para no tener un impacto en el medio ambiente y entonces cada tres metros la barrera tiene ese anclaje que lo sujeta en el sitio que debe ir o sea tienen el abono posibilidad de usarlo como energía mire nosotros hicimos una en nuestras transformaciones hemos hecho tres alianzas una con canadiense grogien y con el abono con polaco para los platos y para la energía con maof una empresa de israel ellos consiguieron una enzima que multiplica el valor de fermentación a través de unas enzimas y le voy a hablar un número hipotético esperábamos que tenemos 100 de valorización terminó en 400 o sea que el sargazo da mucho para energía es muy bueno mezclado con desechos sólidos ya de alimento que lo tienen los orgánicos orgánicos se están botando y se están entonces todo eso se pone junto se fermenta y se hace el metano y del metano se produce la energía cuando se acaba la fermentación lo mejor de todo es que ese sargazo se convierte en el mismo compost que va a la agricultura y en la agricultura uno tiene ahora los créditos de carbono que ya sabemos cómo captar los créditos de carbono el costo del abono del sargazo y el abono que tenemos cuando cuando ya se empaca en funda de 25 kilogramos cuesta exactamente igual que el abono que se trae de Colombia que es también de alga del mar que es alrededor de 8.50 a 10 dólares dependiendo del sitio donde se transporta 25 kilogramos de ese abono ¿de qué viene el sargazo? ¿y qué tiene dentro? porque si lo vamos a rehusar tiene bueno mire el sargazo tiene cosas buenas muy buenas y cosas muy malas como el arsénico sabemos que tiene metales pesados pero por la forma que nosotros lo estamos transformando conseguimos una bacteria que le elimina la salinidad y le elimina también los metales pesados está un punto tal que se puede consumir humano ¿se puede comer? se puede bueno se puede utilizar para la agricultura y entonces pero hay gente que se lo come porque aquí habrá gente que salía huyendo no hay gente mire Enrique Pugivert que lo menciono de medio ambiente él se lo come ¿quién? yo no Enrique Pugivert que era el director del acuario nacional ¿se lo come? él se lo come y yo se lo traigo y él lo no estoy diciendo se lo como pero Enrique Pugivert Manolo tú me dices nos has dicho que la empresa de ustedes de las pocas empresas que está haciendo este trabajo aquí en el país pero porque si tenemos ocho años de sargazo y vamos a seguir teniendo sargazo ¿qué tenemos que hacer para tener en el mundo? porque no solamente nosotros ya el Ministerio de Relaciones Interiores la semana pasada hizo esta conferencia internacional sobre sargazo pero se ha dado paso a que porque no está tumbando el turismo no somos la única empresa somos la que estamos avanzando pero no somos la única hay varias empresas que ya sabemos qué hacer con el sargazo es un problema económico económico es un problema económico es tan caro que un hotel no puede hacerlo solo porque no no tiene la capacidad porque yo estaba leyendo aquí en la crónica que es 1.5 millones de dólares que hay que invertir anualmente millones de dólares por cada 100 metros o 200 carísimo carísimo o sea para un hotel es imposible privado no se puede eso tiene que ser algo fundamental además el problema es creado por el comportamiento humano no es un hotel específico entonces yo entiendo que es un problema que tienen que meterse los gobiernos ayudarnos a resolver el problema del sargazo pero él proviene del mar del sargazo proviene ya se sabe perfectamente donde viene el sargazo en el segundo viaje de Cristóbal Colón Arran Bernardo Vega se pararon en el mar del sargazo hace 500 años o sea que el sargazo es un ecosistema que es necesario en su crecimiento normal pero el comportamiento humano ha crecido ¿y por qué el comportamiento humano? ¿tirando toda la basura al mar? porque hay muchos nutrientes por ejemplo en el área de Mississippi donde lavan muchísimo de los petroleros que están autorizados con un químico que usan ellos autorizados por el gobierno americano le encanta al sargazo entonces imagina eso lleva la corriente hacia el mar del sargazo le cae ahí y crece y con el calentamiento global más todavía ahora está entonces es una combinación de nutrientes con calentamiento da la sensación ahora hay otro más del sargazo dos más uno frente al Amazonas y uno en el Mississippi ya no es uno solo o sea que cada vez tenemos más y más o sea que el sargazo está aquí para quedarse por un buen tiempo o sea que bueno bueno ojalá que no pero la verdad y en días en meses más fríos si se desaparece mire normalmente es en los meses de verano pero en el 2018 y este año empezó en febrero o sea que este año vamos a tener casi 10 meses de sargazo ay carajo o sea que cada vez el volumen es mayor porque hay más sargazo es más sí Manolo yo hoy cuando tú dijiste perdón Waldir solamente que el sargazo hasta la barrera se la pueden llevar mire un metro cúbico de sargazo pesa 250 kilogramos un metro cúbico y un arribazón puede traer 5 mil metros cúbicos en horas imagínense 5 mil por 250 kilogramos no hay anclaje que aguante o sea cuando eso presiona la barrera y presiona con los vientos predominantes lo desbarata entonces sin la recolección no hay barrera que aguante habría que hacer un muro de hormigón como si fuera una presa algunos informes dicen que tanto el amazona como el ovinoco son los mayores lo que vierte mayor cantidad de contaminación que aumenta el sargazo que por eso desde que cruza al sur por el sur es que más eso es positivo con lo que cortaron en el amazona todos esos nutrientes bajaron al mar y se formó el mar del sargazo frente al amazona que no existía y por todos los nutrientes vienen por el Mississippi y en el área de Mississippi que está pasando muchas cosas se formó también un pequeño mar del sargazo en el Golfo de México entonces hay sargazo y dicen que hay una formación nueva al oeste de África o sea que el sargazo cada vez está cada vez más y mayor su presencia en el fondo marino y la investigación que usted dice ¿quién la financia? mire gracias a Dios nuestro financiamiento fue de nosotros mismos nuestro socio principal que es un francés él tenía unos recursos que lo invertimos a buscar la solución del sargazo y la encontramos junto con nuestros socios y que no es la única o sea nosotros tenemos tres transformaciones pero hay mucha gente que hace otra cosa que nosotros no la hacemos como alimentos de animales etcétera etcétera hace muchísimas cosas eso hermano lo que son tres pasos son tres pasos ¿cuáles son esos? el primero es poner la barrera para prevenir que no llegue a la orilla que es uno de los más importantes claro y que también la barrera lo que hace que acumule el sargazo en grandes cantidades para que la máquina pueda ser eficiente y recolectar mucho en poco tiempo eso hace la barrera la segunda es la recolección como le dije hay que quitarle cuando viene el sargazo exactamente esa es nuestra máquina que está en México es nuestra tercera máquina nuestro tercer diseño esa investigación la hicieron ustedes en México no, la hicimos a todos se hizo aquí nosotros comercializamos en México pero aquí la investigación salió de República Dominicana es un producto dominicano mira, mira, mira esa es la máquina Manolo esa es la máquina inclusive en México no dicen que es la solución dominicana le llaman en México porque salió de aquí de aquí fue que salió pero nadie profeta en su tierra así mismo es nadie profeta en su tierra Manolo hay una investigación de las que se han hecho en INTEC dice que la pueden usar para sustituir en alguna parte el plomo de batería eso es así eso es así en INTEC son de los más avanzados y los que más tienen tiempo estudiando las diferentes formas de cambiar el sargazo porque ellos tienen dos más que no sé si la han sacado públicamente pero yo sé que ellos ya tienen el líquido el líquido de sustrato ya lo están creo que esta semana sale ya públicamente y tienen otra también de la producción de metal algunas son con fase de licencia de registro de licencia entonces ellos están bastante avanzados pero yo siempre he dicho si no apoyamos a toda esa investigación que se están haciendo con recursos que están buscando la universidad usted más no lo sabe usted tiene un hijo que participó en eso ya es una parte que el gobierno tiene que comenzar a apoyarnos o sea el gobierno tiene que hay que hacer algo hay que hacer algo mira Manolo esto esto es que eso es en Eden Roca allá en Capcana esa es una de las barreras que tenemos nosotros tenemos instalado en el Caribe 9000 metros lineales de esa barrera que es nuestra séptima versión o sea la hemos variado y todo esto en República Dominicana la vamos modernizando aquí haciendo todo eso aquí aquí que se hacen todas las investigaciones pero hay que felicitar bueno ahora el costo el costo cual que sea el costo el impacto ambiental del salgazo imagínate que lo estamos dejando llegar no usamos la tecnología y llega hasta nuestras playas cual es el impacto mire primero bajan el oxígeno del agua segundo eso significa que mueven todo lo sobre el que hay molucos peces todo segundo la visibilidad se reduce por lo cual los rayos solares no llegan a los corales van a morir los corales si damos los corales desaparece la arena pero el peor de todo el que es más fuerte es la recolección que se está haciendo en las orillas se están llevando las arenas las arenas y cuánto va a costar a todos esos hoteles reponer esa arena en todos esos sitios eso va a tener un costo enorme que están haciendo muchos sitios la están enterrando porque es mucho más fácil la meten la tapan cuando eso se fermenta comienza a sacar y ya las aguas se están volviendo ya en el área que eran tan bellas se están volviendo marrones este barco que recoge ya no queda un minuto esto es recogiendo entonces ya en la barrera eso se recoge y se empaca para sacarlo y llevarlo a las plantas de transformación ese barco pero aquí a donde ustedes como diría un dominicano a donde los ondean ustedes nosotros tenemos una planta de transformación aquí que hicimos junto con el grupo Punta Cana ah ok donde ahí hicimos la investigación tanto del compost como del metano de producir energía como los platos nosotros fabricamos aquí alrededor de 5000 platos para probarlos entiende claro era tratar y equivocarse tratar y equivocarse claro eso es la investigación eso se trata de la investigación pero los platos serían compatibles con la ecología 100% biodegradable totalmente inclusive ese platos 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 de comer platos de comer platos vasos en vez de platos plásticos platos biodegradables biodegradables pecho de sarganza ay Dios mío entonces lo que le estamos pidiendo vamos a ponernos todos a una todos estos países y nosotros aquí también para tratar el sarganza porque si no se nos va a acabar el turismo ahora quien en el estado quien es responsable tú tratas de que yo lo diga no no lo diga no lo diga no 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 yo sé lo que tú vas a decir no en el gobierno de Luis Abinader Luis y en el gobierno era el otro el otro bueno señores Manolo de Espradel gracias Manolo estamos a la orden públicamente quiero manifestar el agradecimiento que siente mi hijo por ti y la admiración por todo lo que tú has contribuido en su formación gracias 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 a ustedes muchísimas gracias recuerden que estamos gracias a Plaza Lama a Café Santo Domingo tu marca país claro que sí los productos ricas marca país también pruebe los quesos ricas que son maravillosos y el ayuntamiento por favor con esta lluvia se está están anunciando que viene un ciclón pongan atención con esta lluvia no saques la basura a la calle tú la guardas hasta que pase la lluvia y paga tu basura que después le vamos a hablar de que hay un botón de pago en el ayuntamiento que vamos a invitar a alguien del ayuntamiento del Distrito Nacional a que nos explique que es ese botón de pago muchísimas gracias nos vemos mañana